Muy buenos días, nosotros como Grupo Geno Bolivia, muy agradecidos con todos ustedes por permitirnos exponer el tema de desarrollo del protocolo HINDS en el síndrome vestibular agudo. Muchos artículos comparten la definición de Hodgson y Ballón de 1998 como la aparición repentina de vértigo agudo y continuo que dura más de 24 horas, asociados con náuseas, vómitos e intolerancia al movimiento de la cabeza. Dentro de los datos epidemiológicos, muchos artículos también coinciden con los mismos, considerando que el 10 al 20% de los pacientes con mareos en emergencias en Estados Unidos corresponden a un síndrome vestibular agudo. La neuritis vestibular tiene una incidencia de 3,5 por cada 100,000 personas y el 5 al 10% de los síndromes vestibulares agudos tiene como una causa el accidente cerebrovascular, involucrando al cerebelo o al tronco encefálico. Dentro de los síntomas y signos más comunes en un accidente cerebrovascular posterior están el vértigo y el nystagmus y la edad en la que se afecta está entre los 50 y los 60 años. Todo esto involucra costos elevados en el uso de resonancia magnética que son considerados de poca utilidad durante las primeras 48 horas. En la historia tenemos que a finales de 1800 introdujeron el término de nystagmus y buscaron las características físicas que determinen la fisiopatología y la ubicación de las lesiones vestibulares. En 1900 Robert Barani introdujo la prueba calórica para estudiar a los conductos hemicisculares laterales. En 1939 Alfred Bielchowski guía con la descripción de la maniobra de ojos de muñeca horizontal y vertical para determinar la integridad anatómica y fisiológica. Existe una línea del tiempo, de la historia descrita en este artículo de la cual nosotros podemos considerar fechas con mayor importancia las cuales vamos a describirlas. En 1998 Halmag y Kurtos realizando estudios describen el Head Impulse Test. En 2009 Catá y Newman-Toker ya desarrollan el protocolo HINSS y la utilidad de este y la utilidad del acrónimo INFAR también durante la valoración de los movimientos oculares. En 2013 igual Newman-Toker desarrolla lo que es el video HINSS y describe de que podría ser considerado como el electrocardiograma durante la evaluación de un síndrome vestibular agudo. El HINSS plus se introduce también realizando la valoración de la pérdida auditiva. Y este es el estudio del cual sale el Head Impulse Test por Halmag y Kurtos donde estudian a 12 pacientes neuroectomizados y evidencian que presentan sacadas correctivas hacia el lado opuesto del lado lesionado. Esto ayuda a evaluar el reflejo vestíbulo ocular y a partir de este, esta prueba de Head Impulse Test es considerada útil siendo positiva en una vestibulopatía periférica. El 2009 ya David Newman-Toker y Jorge Catán desarrollan lo que es el protocolo HINSS con el acrónimo HINSS, H-I de Head Impulse, N de Stackhouse Direction, TST, Sub-Skew. Y durante la valoración o evaluación de los movimientos oculares, si estos corresponden al acrónimo INFAR, donde IN es el impulso normal, FA, Fast Face Alternating, fase rápida del NISTAMUS, RCT, Reficiación Vertical, Cover Test, si estos movimientos oculares corresponden a este acrónimo, son muy sugerentes de un accidente cerebrovascular. También va desarrollando lo que es el HINSS Plus, Haring, ¿no? Denominado este, que podría mejorar la sensibilidad del diagnóstico del accidente cerebrovascular, que esté asociado a una pérdida auditiva unilateral por el bifarco de oído interno. La importancia radica en que estaría afectada la arteria auditiva interna y describen las ramas de esta que provienen de la arteria cerebelosa anterior inferior en un 80%. En un menor porcentaje pueden ser variantes que vengan directamente de la arteria vacilar y en un muy menor porcentaje que pueda venir de la arteria cerebelosa posterior inferior. Existen varias escalas para poder valorar un accidente cerebrovascular, el 3H, el standing, la puntuación de la isquemia de circulación posterior, el ABCD2, la escala de ASEN, las cuales han sido desplazadas por el protocolo HINSS, siendo que se ha demostrado de que este protocolo HINSS tiene mayor sensibilidad frente a estas escalas descritas. Y así varios estudios van viendo la utilidad del protocolo HINSS versus algunas escalas. Sin embargo, en este podemos ver de que la importancia que se dio ya a la valoración de la pérdida auditiva unilateral, ¿no? También tomando en cuenta el HINSS plus, ¿no? Entonces, durante la evaluación de estos pacientes, aparte de tomar el HINSS, el HINSS plus test, esta escala, han tomado la ABCD2, también es muy importante el HINSS plus, donde toman en cuenta la pérdida auditiva unilateral, ¿no? pudiendo, de esta forma, ver si el vértigo agudo corresponde a uno periférico o a uno central. Y así va cambiando con el tiempo el HINSS. Y ya se puede demostrar de que mediante la videooculografía, se puede llegar a instrumentar y cuantificar el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Entonces, consideran de que podría ser el futuro electrocardiograma de un otoneurólogo durante la valoración de un síndrome vestibular agudo. Vamos a pasar ahora a los casos clínicos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.